¡Hola a todos! ¿Qué tal? Os invito a bailar conmigo, pero hoy no vamos a bailar con ritmos latinos como siempre, porque quiero que probéis algo nuevo. Pues hoy vamos a probar estilo de baile que se llama House Dance, pero como la clase de aeróbic. Y estoy seguro que en esta clase sudéis como nunca. Antes de empezar, quiero agradeceros por vuestra ayuda, por vuestras donaciones que hacéis en nuestra cuenta de Paypal. De verdad, eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Espero que todas las ventanas en tu casa están abiertas y tengas bastante aire fresco, bastante oxígeno, ¿sí? Y que la botella de agua está cerca de ti. Bien, empezamos. Esto es la pierna derecha, así no olvides que trabajamos en modo espejo. Y vamos conmigo, Step Touch. Coge el ritmo, siente esta música. Step Touch, Step Touch. Ahora vamos a empezar. Empezamos con pasos muy simples y después poco a poco vamos a avanzarlos. Y ahora cuatro pasos para adelante. Vámonos. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno. In sitio, marcha. Va atrás. Marcha. Bien. Marcha. Va atrás. Cuatro, tres, dos, marcha. Alante. Mira, hago un pequeño cambio. Cambio. Marcha por strada. Paso al lado y dentro. Mira, al lado, al lado. Dentro, dentro. Sigue, sigue. Mira qué fácil. Más, más, más. Mira, hago un pequeño cambio. ¿Qué es esto? Cambio strada. Hago strada doble veces más rápido. Venga, conmigo. Arriba. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Venga. Step Touch. ¿Sí? ¿Ya tienes todos los pasos? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué hacemos con brazos? Hacemos dos círculos. Arriba. ¿Sí? Así. Las manos en círculo. ¿Eso cuándo hacemos travel? ¿Sí? Para arriba, para arriba. Step Touch. Y para arriba, para arriba. ¿Vale? Dos más. Arriba. Arriba. Marcha. Perdón. Step Touch. Una más. Muy bien. Y ahora los brazos con las piernas. Andamos para adelante. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Arriba. Arriba. Sigue, 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 sigue. Arriba. Uno más. Y step touch. ¿Sí? ¿Ya tienes esos pasos, sí? Ya lo sabes, ¿no? Una vez más. Cuatro. Tres. Dos. una mano, y uno, dos, tres, arriba, para atrás, arriba, y step touch, perfecto, ok, ahora vamos a hacer cuatro step touch, con brazos así, uno, dos, tres, cuatro, al lado, al lado, venga conmigo, uno, dos, tres, cuatro, para arriba, para abajo, vamos, uno, dos, tres, y arriba, muy fácil, si, bien, step touch, solo step touch, ahora, también muy fácil, hacemos, ahí el paso que se llama grapevine, a la derecha, cuatro, tres, dos, grapevine, vamos, uno, step touch, vamos, uno, grapevine, step touch, eso es, no, vamos, un piego yo, grapevine, y damos vuelta, bien, y vamos, preparamos, y vuelta, step touch, nos vamos, y vuelta, cuatro, tres, dos, step touch, bien, marcha, derecha, empezamos con step touch, con este movimiento, vale, cuatro, tres, dos, arriba, three, dos, uno, dos, arriba, grapevine, vuelta, marcha, ya, un, cuatro, tres, dos, step touch, y arriba, grapevine, vuelta, step touch, ok, juntamos estos pasos, Pa' delante, 4, vámonos, pa' delante, strado, pa' atrás, step touch, step touch, arriba, grapevine, vuelta, step touch, muy bien, muy bien, no, no ha salido, no, ay, 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 otra vez, 4, 3, andamos pa' delante, vámonos, arriba, pa' atrás, step touch, arriba, grapevine, vuelta, y pa' delante, pa' delante, step touch, grapevine, vuelta, pa' delante, uh, arriba, step touch, grapevine, venga, y una vez más, desde el principio, pa' delante, uh, eso es, baby, step touch, viva, paramos, uh, 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 yeah, 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 ok, después ¿qué hacemos? hacemos muy fácil, mira, hacemos zancada, zancada, marcha conmigo, zancada zancada, marcha al lado, al lado, damos vuelta con la pelvis, así tracción de pelvis, así más o menos marcha, los brazos más o menos así no es obligatorio hacer como yo, vale más o menos así eso es una más mira, yo cambio, marcha por V V al lado V V V Step touch ok ahora hacemos lo mismo al lado, al lado Uber vale, 4 3 2 al lado Uber Step touch 5 5 7 y 1 2 V Step touch mira, step touch step touch toque toque y al lado V Step touch toque al lado que hago yo v step touch toque y al lado V step touch toque al lado V step touch toque marcha 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 más o menos así más o menos así vale ahora ahora solo hacemos al lado al lado y V y voy a cambiar esta parte vale aquí al lado al lado V y solo step touch step touch no tocamos para adelante vale preparamos 4 3 2 al lado y 1 2 V step touch vamos al lado step touch ahora mira mira, mira, mira voy a cambiar V vámonos V step touch como he mostrado vale vámonos pero talones talones step touch 4 3 2 y 1 2 step touch 4 3 2 y 1 2 para para y mira las manos los perros a los lados para arriba para abajo ya está para arriba para abajo 4 3 2 vamos strano 4 3 2 y 1 2 talones talones uno más vámonos talones talones step touch 4 3 2 y 1 2 talones talones step touch 5 3 vámonos uff trano mira marcha vamos al lado 1 2 arriba arriba paso paso 1 1 más y paramos paramos al lado al lado doblamos otro día salto más al lado paso paso y stop vámonos step touch step touch step touch ahora solo esta parte vale paso paso doblamos salto no vano paso paso y salto conmigo paso paso y salto perfecto perfecto vamos paso paso y salto mire que hago con brazos derecha izquierda para abajo codos vámonos derecha izquierda para abajo los codos a los codos uno más toque toque al lado y pum toque toque para adelante 1 2 la punta la punta adelante 1 2 y stop la punta uno más step touch ahora juntamos estos dos movimientos desde aquí empezamos así así 1 2 y para abajo 5 6 7 y 1 2 1 al lado para abajo y para adelante para adelante step touch 4 3 2 vámonos 1 2 talones talones al lado adelante adelante step touch eso es muy bien muy bien 4 3 2 vámonos 1 y 2 1 2 para abajo y para adelante para adelante step touch y ahora desde el principio 4 pasos hacia adelante 4 3 vámonos tralo para atrás tralo step touch la mano al lado arriba grip salgando para adelante para adelante step touch 1 más 4 3 2 1 vámonos adelante arriba para atrás Step touch Arriba Grape fall Sancana Talones Al lado Pa' abajo Step touch Muy bien Ok, aprendemos un poquito más Muy fácil, mira Grape fall Step touch Grape fall Step touch Vámono Wow Esa calor, sí? Oh no, sí Grape fall Step touch Grape fall Step touch, mira, cambio, grape fall Grape fall Cambio Talones Palante, pa' atrás, palante, pa' atrás Vámono Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás ¿Sí? Oh no Ok, ok, ok Vale, vale Hacemos una vez lentamente, vale Una vez, solo una vez Mira, mira, la pierna derecha Talón, punta Talón Y salto Step touch Vale, y volvemos Talón Patra Punta Talón Salto Rápido Rápido Vámono Y uno Dos Tres Pum Volvemos Uno Dos Tres Pum Venga más Pum Pum Otra vez Sigue 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 Uno más Step touch Step touch Ok Ahora Vamos a cambiar el step touch Que tenemos Entre Entre nuestros grip vines ¿Sí? ¿Qué hacemos? Hago una vez lentamente Y uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vale Y ahora Solo este momento Rápido Cuatro Tres Dos Vamos Allá Ta 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 Step touch Y Ta 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 Step touch Vámono Uno Dos Tres 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 Uno más Ta 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 Stop 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 Uy 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 Ahora Hacemos Este movimiento Que había Grey wine Este 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 Vamos a decir ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Ponemos Caballito ¿Vale? Caballito ¿Vale? Cuatro Empezamos con caballito ¿Vale? Cuatro Tres Dos Vamos Caballito Uno Dos Tres Y Step touch Step touch ¿Vale? Caballito Y así cambiamos Step touch Vámono Uuuu Ta 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 Uno Dos Tres Y Ta 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 Sigue Uno Dos Tres Uno Tres Tres Dos Tres Y Ta 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 Tres Y Ta 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 Uno Dos Tres Y Ta 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 Step touch Uuuu Que bien Que bien Uy 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 Ok Que hacemos ahora Ahora Desde aquí ¿Vale? Juntamos nuestros movimientos Vale Nos preparamos Sancada al lado ¿Vale? Vale Cuatro Tres Dos Vámono Y Talones Uh Paso al lado Toque Y vámono Caballito Uuuu Ta 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 Uno Dos Tres Y Ta 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 Step touch Jajaja Yeah Baby Una vez más Preparamos Cuatro Tres Dos Nos vamos Al lado Al lado Talones Uno Dos Para abajo Y Caballito Yeah Ta 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 Uno Dos Tres Y Ta 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 Step touch Bien Y ahora Desde el principio Juntamos todos los pasos Si Recuerdas Cuatro Tres Dos Para adelante Vamos Estrado Uno Dos Para atrás Estrado Step touch Arriba Great fight Vuelta Sancada Los talones Paso al lado Toque Y caballito Two Two Five Cha 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 Uno Dos Tre Y Cha 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 Step touch Yeah Si Oh si Vale Otravesse Otravesse Quattro Tres Dos Avanti Tararapapa Tararapapa I need your love I need your love Step touch Step touch Pararapapa Great fight Vuelta Sancada Woo Woo Eso es Caballito Yeah Step touch Bien 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 Que tal Que tal Si Tenemos los pasos Una vez mas Solo uno Vale Cuatro Tres Dos Para adelante Tararap I need your love I need your love Step touch Great fight al lado talones paso caballito uno más step top muy bien quiero proponerte un poquito descansar bebemos el agua y hoy tú claro, no hay nadie más bebemos el agua y seguimos, vamonos ya, 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 estoy aquí, estoy aquí ¿qué tal tú? ¿cómo estás? espero que tengas ganas de seguir a aprender esta rutina ¿sí o no? ¿sí o no? ¡sí! cogemos el ritmo step touch primero recordamos desde el principio ¿sí? cuatro tres dos vámonos uh, bravo para atrás yeah step touch arriba grip line vuelta al lado talones paso tocamos para adelante para adelante caballito uh step touch yeah uno más uno más ¿sí? uh puedes ¿lo preparamos? cuatro tres dos vamos 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 arriba arriba step touch arriba grip line al lado talones paso al lado con brazos yeah caballito uh step touch step touch yeah ok ok seguimos ¿sí? ah ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ah muy fácil empezamos con marchas cuatro marchas vamos cuatro tres dos zancadas vámonos muy fácil mira marcha yo cambio por cross ok paso cross y al lado más 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 yeah sigue sigue dos más uno más step touch vale ahora hacemos mismo trocito mismos pasos voy un poquito a cambiar ¿vale? vámonos ahora sankara sankara sí mira cambio uh paso al lado al lado salto step touch step touch cuatro tres dos cross al lado step touch cuatro tres dos vamos cross al lado stop cross cross step touch ¡Vámonos! ¡Cross! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Step touch! ¡Step touch! ¡Cross! ¡Vamos! ¡Al lado! ¡Step touch! ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hacemos después? En estos momentos Hacemos dos sacadas hacia diagonal Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Vale? Y Derecha, izquierda Así se puede hacer fácil ¿Vale? Las manos Para atrás 4, 3, 2, 1, 2 O se puede hacer más difícil Como yo Con pequeños saltos ¿Vale? ¡Yeah! Si tienes ganas ¿Qué puedes hacer conmigo? No hay problema Venga, vamos O más fácil así Pa' delante, pa' delante Perdón Diagonal 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 V Diagonal V Diagonal 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 V 1, 2, arriba, arriba Pa' abajo, pa' abajo 1, 2, arriba, arriba Pa' abajo, pa' abajo Step touch Step touch Ok, juntamos estos pasos Empezamos con paso cruzo Con cross Caja Vamos, preparamos. 4, 3, 4, 3, 2, 3. Al lado. Sancada. 2, step touch. 5, 1, 2. Bien, bien, step touch, step touch. Sí, ahora, ¿qué hacemos? Cross. Sí, después al lado, al lado. Preparamos. 4, 3, 2, 1. Lado. ¡Uh! Scala. Arriba. Step touch. Sí, lo tenemos. 4, 3, 2, cross. ¡Uh! ¡Cross! Al lado. ¡Cala! ¡Uh! ¡Uh! ¡Septa! 4, 3, 2, cross. ¡Cross! Al lado. ¡Sancada! ¡V! Uno más. Sí, sin problema. 4, 3, 2, cross. ¡Lado! ¡Sancada! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Y último! Últimos pasos. ¡Muy fácil! Mira que hacemos. Así. Uno. Dos. Doble pas. Y uno. Dos. Doble. Doble. Give me the flow. Give me the bounce. Sí. Con flow. Con flow. Vamos. Arriba. ¡Uh! Yeah. Last mano fácil. Uno. Dos. ¡Safácil! ¡Mira, mira! ¡Uh! Doble. Arriba. ¡Sigue! ¡Yay! ¡Sexy! ¡Bam, bam, bam! ¡Pamera esquía! ¡Uh! ¡Enequía! ¡Yeah! ¡Bum, blum! ¡Va! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Step touch! ¡Yeah! ¡Cross! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Al lado! ¡Sancada! ¡V! ¡Step touch! ¡Step touch! ¡Recordamos! Sí. Y después ¡Sexy! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cross! ¡Cross! ¡Al lado! ¡Diagonal! ¡V! ¡Fuerte! ¡Sexy! ¡Step touch! ¡Bien! ¡Espera! ¡V! ¡Qué tal! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ros! ¡Vamos! ¡Lado! ¡V! ¡Sexy! ¡Bien! ¡Con energía! ¡Sexy! Ya, ¿lo tienes? ¿Lo tienes o no? ¡Lo oigo! Una vez más, una vez más Cuatro, tres, dos, dos Vamos La diagonal V Sexy Cuatro ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Ok Ahora Todos los pasos Desde el principio Desde el principio, ¿sí? Recordamos Empezamos Con marcha, ¿sí? Andamos para adelante, cuatro pasos ¿Sí? ¡Uh! Preparate Cuatro, tres, dos ¡Vamos! Trano Patna Step touch Arriba Grappai Allano Talones Allano Caballito Caballito ¡Ay, ay, ay! Uno más Y ahora cross ¡Vamos! Lado Diagonal V ¡Uh! Dale Más Teta ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Através 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 Inhala Inhala Instala Respiramos Cuatro Tres Dos Dos Arriba Para atrás Step touch Arriba Grappai Grappai Vamos Yeah Al lado Talones Mano Caballito Otra vez Grappai Dos, dos, dos Perdón, dos Al lado ¿Qué digo yo? No sé V Dale Step touch Y nada Ahora Preparamos Desde el principio Desde el principio Cuatro Tres Dos Vámonos Yeah Arriba Patra Step touch Arriba Grappai Vuelta Al lado Talones Paso Para adelante Y caballito Ratatata Ratatata Caballito Crotch Vamos Al lado Diagonal V Seis Uh Cuatro Al principio Vamo No lo dejes Yeah Step touch Ya sabes Todos los pasos Al lado Talón Caballito 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 Cross Diagonal Sexy Vámonos Tad 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 Uh ¿Cómo estás? Espero que estás bien Estás bien Sí Yo también Casi bien Ok ¿Qué ahora hacemos? Ahora Tademos un poquito el agua Descansamos Un rato Y después Y después Hacemos Esta coreografía ¿Cómo hacemos? Dos veces Dos veces seguidos Después Descansa Y otra vez Después ¿Vale? No, no, no Agüita No, no, no No, no No, no Ok, 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 ya, vamos, vamos, preparamos, prepárate, step touch, ahora, que hacemos, ahora hacemos, dos veces seguidas, si, nuestra coreografía, después descanso y otra vez ustedes seguidas, yeah, preparamos, 4, 3, 2, vámonos, arriba, yeah, step touch, grip back, al lado, talones, al lado, caballito, caballito, cross, cross, yeah, arriba, palante, go, step touch, grip back, lada, talones, pal lado, cross, cross, arriba, sexy, uh, tip touch, quitar, prepárate, ahora otra vez, otra vez, haces vosotros mismo, dos veces, vale, desde principio, un poquito descansamos, tú sabes cómo lo hacemos, baby, this is the rhythm of the night, baby, be nice like you, prepárate, 4, 3, 2, venga, baja, baja, dale duro, con energía, con mucho ánimo, vámonos, lado, caballito, caballito, dos, diagonal, arriba, sexy, dale, principio, principio, step touch, grip back, lado, 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 caballito, caballito, uh, y paramos, uh, bien, uh, sin comentarios, si, hacemos otra vez, que piensas, hacemos, si, dime, si, o si, si, jaja, vámonos, lo hacemos otra vez, venga, y, y, lo sabía, lo sabía, que aquí te, va a gustar esto, step touch, step touch, inhala, inhala, muy bien, preparamos, cuatro, tres, dos, con energía, para atrás, step touch, vámonos, al lado, talón, caballito, caballito, cross, dale, lado, doble, al principio, con energía, con energía, con energía, la rodilla, más arriba, vamos, más, cross, cross, v, dale, dos, cross, step touch, negocer, salón, te, oh, bien, respira, 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 nos quiero, uno más, vale, dos veces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 4, 3, 2, 3, 2. Tip time. ¡Uh! ¡Glip 5! ¡Lano! ¡Caballito! ¡Pro! ¡Diagona! ¡Uver! ¡Sexy! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Principio! ¡Fuelves! ¡Vamonos! ¡Al lado! ¡Talones! ¡Larón! ¡Larón! ¡Má para arriba! ¡Má para arriba! ¡Nos queda poco! ¡Diagonal! ¡Bien! ¡Energía! ¡Bien! 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 ¡Ja ja! ¿Cómo estás? Espero que estés bien Marcia Step touch, step touch Ahora relajamos, relajamos Bajamos nuestras pulsaciones Y ya está Y un poquito estiramos los músculos Ahora, un tal Vamos Cuatro Tres Dos Step touch Go Palma, palma El torso Palma Y las piernas más separadas Las manos sobre cuádriceps Cocteau hacia atrás Muy bien Suave Al lado Al lado Paramos, paramos aquí Aguantamos Damos vuelta Muy bien Muy bien Al otro lado Damos vuelta Ok, ahora Ok, ahora las piernas un poquito más cerca Ponemos Con las manos hacia el suelo Nos relajamos con las piernas bien rectas Muy bien Y ahora lentamente para arriba Doblamos las rodillas Lentamente, lentamente, lentamente para arriba Nos estiramos las manos hacia el techo Bien Bien Ahora Para adelante La espalda para atrás Bien Bien Y bien Juntamos las manos Estiramos las manos para atrás Abrimos el pecho Muy bien Muy bien Muy bien Relajamos el cuello Al otro lado Muy bien Un poquito de extremos cuádriceps Vamos cuádriceps Contraemos abdominales para mantener equilibrio Eso es Otra pierna Muy bien Ok Inhalamos Con energía Exhala para abajo Inhala Uno más Y bien, 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 bien Buen trabajo Buen trabajo Espero que os haya gustado bailar conmigo Escribid en los comentarios Si os gusta o no Este estilo De house dance Aerobic Si queríais ver Más vídeos Como este Y no olvidéis Comer sano Y hacer los ejercicios Son dos factores Más importantes Para vuestra salud Un abrazo enorme Para todos Y nos vemos pronto Adiós Gracias a todos